Bueno, buenas tardes para todos, sean todos muy bienvenidos. Estábamos aguardando que ingresaran a la sala todos los asistentes que se han inscrito a esta Open Lecture de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica del Uruguay, sobre gestión, interdisciplina e interprofesionalidad en un mundo global y cambiante. Como lo anunciamos en nuestras redes de discusión, tenemos un panel de expertos de excelentísimo nivel para poder charlar sobre este tema tan vigente, tan actual, que la pandemia nos lo ha puesto a prueba, pero que en realidad siempre fue una prueba trabajar en gestión de forma interdisciplinaria, de forma interprofesional, de forma de aprender juntos para trabajar juntos, y sobre todo en un mundo que ya hace mucho tiempo que está globalizado y que es muy cambiante, pero que claramente en los últimos tiempos nos ha dado muestras muy fehacientes de ello. Entonces queremos comenzar esta actividad puntuales, en respeto a todos los que se han conectado en hora y también en respeto a nuestro panel de expertos. Por eso hoy, como está expuesto allí, en esta presentación, nos acompañan en esta actividad abierta, en esta conferencia abierta, la doctora María Cristina Ferrari, directora del posgrado de alta calidad en salud de la Universidad Católica Argentina. Buenas tardes, bienvenida, querida amiga Cristina desde la República Argentina. El doctor José Ramón Martínez Riera, director del secretariado de la Universidad Saludable, Universidad de Alicante, que nos acompaña desde España, ya está avanzada la tarde en España. José Ramón, amigo, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. La doctora Olivia Sangüesa, desde la Universidad de Concepción de Chile, actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería. Bienvenida, Olivia, desde nuestro querido país, amigo Chile. El doctor Blauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico del Uruguay, gestor por naturaleza, te agradecemos, Blauco, por tu presencia en esta actividad. Y la doctora María José Brits, abogada, doctora en Derecho, directora del Centro Universitario de Mediación de la Universidad Católica del Uruguay. Como verán, es un panel bien diverso, donde tenemos doctores en enfermería, tenemos doctores en medicina, tenemos abogados y doctores en Derecho, y eso es un poco la idea de esta actividad, poder tener una mirada global, una mirada más allá del día a día que a veces podemos tener los profesionales de la salud. Quien les habla, Augusto Ferreira, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Uruguay, y actual presidente de la Comisión Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud Pública del Uruguay. Así que, a medida que nuestros expositores hagan sus ponencias, vamos a tener también los comentarios, posteriormente, de la doctora Elvia Sangüesa, desde Chile, del doctor Blauco Rodríguez, con su visión desde el Colegio Médico, de la doctora María José Brits, desde su visión desde la gestión, la mediación, la gestión de conflictos en este tiempo que nos ha demandado tanto de ello, y quien les habla como la visión desde la Enfermería Nacional en el Uruguay. Hechas todas estas presentaciones, voy a dejar de compartir la pantalla, para que la doctora María Cristina Ferrari vaya colocando su presentación. Cristina, te invito a compartir pantalla, y mientras lo vas haciendo, hago una presentación un poco más extensa. La doctora María Cristina Ferrari, economista, doctora en Ciencias de la Salud, es una profesional con la cual hemos trabajado desde hace muchísimo tiempo, hemos hecho intercambio entre nuestro posgrado de gestión y servicios de salud, ahora conformado como una maestría en gestión y salud pública, y el posgrado de alta gestión de la calidad en salud de la Universidad Católica Argentina. Cristina nos ha visitado muchas veces, es una amiga y una enamorada del Uruguay, lo sabemos, y en esta oportunidad no podemos tenerla presente, pero sí podemos tenerla a través de estas plataformas, y a través de esta nueva modalidad, que nos impuso la pandemia para poder comunicarnos. Tiene un vasto currículum, formación en calidad, en gestión, en calidad y calidez, que es una marca registrada, que ella ha registrado en las últimas décadas, en su país y a lo largo del mundo, y bueno, siempre nos ilumina porque no es una profesional de la salud, es una profesional de otra área del conocimiento, que desde hace décadas se involucró con la gestión en salud, con la calidad, con la calidez en la atención, y ha hecho múltiples proyectos de desarrollo en ese sentido. Va a ser nuestra primera ponente, luego va a exponer nuestro amigo, el doctor José Ramón Martín Arriera desde España, y luego vamos a tener los comentarios de este rico panel. Así que Cristina, sin más, yo te doy la palabra, ahora el tiempo es tuyo, y te agradezco muchísimo por tu presencia en esta actividad. Y bienvenidos todos los participantes que tenemos, que ya he visto en el panel de asistentes, que son más de 100 personas las que tenemos conectadas a esta actividad. Gracias a todos por participar, y adelante Cristina. Bueno, en primer lugar, querido amigo de tantos años, y ahora vamos a lo protocolar, al doctor Augusto Ferreira, mis felicitaciones por haber hecho esta actividad, que el título es, un título más vigente para esta época no podía haber sido, o sea que, y también, a formar parte de este panel, y tener la mirada del doctor José Ramón Martín Arriera desde España, desde Olivia Sangüesa, desde todo su rol en Chile y en Latinoamérica, y un poco más, también tener nada menos que la presencia del doctor Blauco Rodríguez, con su rol, nada menos que el Colegio de Médicos del Uruguay, y qué importante que la doctora María José Briss, que se dedica a la directora del Centro de Mediación en UCA, esté presente, o sea que la multidisciplinaridad ya la tenemos presente en el panel. Bueno, miren, primeramente los quiero llevar a la vida, porque saben que estamos viviendo una pandemia, mi amigo Augusto sabe que a mí hoy me dieron de alta del COVID, también lo viví con dos dosis que tenía de vacunas, entonces creo que en este momento de tanta angustia, y de con tanta repercusión emocional, sobre todo los trabajadores de salud, me refiero a todas las especialidades, soñemos. Entonces, bueno, yo amo mi país, y por eso que les digo que cuando puedan, y que nos permita esta pandemia, bueno, y que los que no lo conocieron, conozcan el gracia del Perito Moreno, que vayanse a La Rioja, a los parques de Talampaya, o a las Salinas Grandes que están en Salta, o a las Cataratas del Iguazul, o al Parque Nacional Nahuel Huapi, o a la Bañada de la Estrella que está en Formosa. Bueno, estos lugares los he conocido, y a veces en momentos difíciles me quiero acordar de ellos. Bueno, después de esta invitación, y por supuesto avísenme cuando vienen, después de esta invitación, quiero dar un marco, un marco sería como un marco paraguas, a lo que nosotros vamos haciendo en estos tiempos. Hoy, por la revolución, la cuarta revolución industrial, tan en boga de todos, tenemos que también ver, bueno, y qué significa la gestión sanitaria 4.0. 4.0. Entonces, lo estamos viviendo, la medicina de precisión, cada vez con más métodos computacionales, todos los sensores que se han incorporado, sobre todo en esta pandemia, todo lo que es inalámbrico, y todo lo que es usado para el cuidado de la salud, que también, por supuesto, cuida la seguridad del paciente. Además, la posibilidad de tener análisis de datos para la salud online, que es obvio, esto requiere algo, calidad en los registros, que incorporemos. Otro de los temas, también, la extracción de datos, los nuevos algoritmos que tenemos de aprendizaje automático, para aplicaciones biomédicas, la genómica y la radiogenómica, y por supuesto, cómo se puso en valor, el concepto de salud digital, y con todos los sistemas, de apoyo digital para decisiones clínicas. Ahora, esta medicina, como algunos le dicen, punto cuatro, también nos lleva a pensar, en que vamos a tener cada vez más, sistemas de salud más predictivos, pero bueno, no nos pasó con esta pandemia, será futuro, pero también, estos sistemas predictivos, y menos reactivos, también van a incorporar esto. Hace años que se habla, de la medicina personalizada, hace años que hablamos, de la mirada preventiva, decimos que cada vez, tiene que ser más participativo, porque nosotros, si trabajamos en salud, son las organizaciones, más complejas que existen, donde la multidisciplina, los multiprocesos, y sus procesos, hablan, y es lo que le da la complejidad, y por supuesto, hacer todo más predictivo, ojalá que se pueda. Pero, ¿saben qué pasa? Nos llegó la pandemia, y esta pandemia, nos cambió, todo, todo nos cambió, en marzo, del 2020, se declara, comenzamos, y empiezan, todos los protocolos, ¿no? Y cómo se, era un caso sospechoso, y esto, y cómo, y todos los protocolos, que hubo que poner en marcha, en tiempo récord, les hablo, de algunos países, fuera de Argentina, pero les hablo de Argentina, algo que nunca, se hubiese imaginado, que íbamos a hacer, se puso en marcha, en tiempo récord. A manera de ejemplo, que fue el caso, yo vivo en Cava, pero que más en contacto tuve, es a nivel de Cava, de golpe, nos dimos cuenta, que esta pandemia, nos marcó las desigualdades, en salud, de la población, y nos dimos cuenta, que la salud pública, está teniendo una mirada, muy pobre, no solamente en nuestro país, y también nos dimos cuenta, de las inequidades, solamente por el lugar, donde vos vivís, solamente por el lugar, que vos ocupás, en la sociedad, y también nos dimos cuenta, que había que hacer, el abordaje, de enfermedades, y que había, nuevas necesidades, y acá jugó, un rol importante, todas las enfermedades, oncológicas, por ejemplo, las enfermedades crónicas, donde también tenemos, hoy la oncología, también nuestro país, es uno de los países, de Latinoamérica, más envejecidos, de nuestro país, la ciudad de Buenos Aires, es donde más, tenemos personas, personas mayores, hasta de 107 años, y una vez, hicimos una investigación, con este tema, otro, era, la expectativa, de la ciudadanía, solo tuvimos, una cuarentena, que nos criticaron, en el mundo, muy larga, y si, yo creo que fue muy larga, fue muy dura, no estábamos preparados, para llevarla adelante, entonces, aumento de la demanda, cuáles eran los deberes, y los derechos, de los pacientes, cómo hubo que, empoderar al paciente, en su autocuidado, ¿sí? Pero, ¿qué nos pasó? No solamente, en mi país, en todos lados, la dificultad, para nosotros, disponer, de profesionales, cualificados, ¿no? Y además, ¿qué otro problema, teníamos? Por, personal, en situación de riesgo, quedaron instituciones, muy referentes, en nuestro país, por ejemplo, en el ámbito público, que un 35, 40% de su plantilla, no iba a trabajar, y si podía, si actuar el home office, pero nosotros, no teníamos, la cultura, del home office, lo tuvimos que incorporar, y de golpe, y lo veo con Augusto, que lo hablamos el año pasado, de golpe, yo, toda mi actividad académica, también me tuve que transformar, y todo lo tuve que hacer, por esta herramienta, que estamos usando ahora, entonces, también, nos encontramos, con tratamientos, innovadores, de alto costo, y de baja incidencia, que se hicieron, más difíciles, poder, llegar a su accesibilidad, y entonces, y también, mejoran el uso, de los recursos, pero de golpe, nos encontramos, que tuvimos que, adquirir, los famosos CPP, equipos de protección personal, y que tuvimos que educar, a los profesionales, y nos dimos cuenta, que montones de elementos, insumos básicos, empezaron a escasear, y que estos insumos básicos, también se hicieron, que subiera su costo, esto pasó en el mundo, y también nos dimos cuenta, que teníamos que, en las áreas, teníamos que hacer, el área COVID, y no COVID, y esto que es, y generar nuevas áreas, y adaptar, dejar áreas, sin movimiento, y adaptar nuevas áreas, para pacientes COVID, pero esto lo tuvimos que hacer, con una rapidez, que era inexplicable, o sea, acciones, que en otro momento, no hubiese llevado, qué sé yo, años, sin embargo, nosotros en tres meses, ya menos, tuvimos todo esto, adaptado, pero también, esta manera de trabajar, yo creo que, hay algo que nunca, podemos dejar de lado, y es, hacer procesos, que sean éticos, y procesos, que incorpore valores, y como decía Augusto, la voz del paciente, ¿sí? ¿Qué vivía el paciente? El paciente vivía desolación, el paciente vivía, una gran soledad, el paciente se moría, solo, hasta que llegamos a implementar, en Argentina, los protocolos, para últimos días de vida, y para acompañamiento, ¿sí? Pero todo esto, a nosotros, ¿a qué nos obligó? A poder crear alianzas, y también, si nunca lo hubiésemos, lo hubiésemos hecho, tuvimos que crear redes, redes gestionadas por valores, y redes donde, éramos todos multidisciplina, y todos tuvimos que ayudarnos, y tuvimos que, algunos que nunca lo habían hecho, tuvieron que aprender, a trabajar en equipo, pero, ¿saben qué? Algo que tuvimos, que nos obligó la vida, y la pandemia, es a poner en valor, la empatía, que es un valor emocional, y hay muchas definiciones, de empatía, pero, a mí me gusta esta, que es un camino espiritual, que es un camino espiritual, al cual estoy, debe escuchar con el corazón, la empatía, supone esto, un corazón abierto, y silencioso, para recibir al otro, tal cual es, y entonces acá, yo quiero compartir con ustedes, o sea, modelos, que yo sigo, en todos mis proyectos, y que por supuesto, comparto con todos mis alumnos, pero tenemos que ver, que este cuatro, los cuatro propósitos, que siempre lo veíamos, como el gran modelo, donde por supuesto, atravesado, por un liderazgo, nos encontramos, que ese liderazgo, que por lo menos, de todos los liderazgos, que he aprendido en mi vida, el que más tomé, y más para estas épocas difíciles, es el liderazgo, afectivo y efectivo, ese liderazgo, que aprendí, con el doctor Albert Chauvel, ese médico, que murió, con cuidados paliativos, porque tenía una enfermedad, oncológica terminal, que fue un ejemplo de vida, no solamente en España, en Barcelona, fue el que creó, todo el foro de pacientes, en Europa, también en la Universidad de Harvard, donde él era, profesor titular, y en Barcelona, creó la Universidad, de los pacientes, y él te decía, no importa que no me curen, pero lo que no pueden dejar, de hacerme, de hacer, es cuidarme, y entonces, y cómo cuidamos, a los profesionales de salud, en esta pandemia, que ha vivido, tanta soledad, y que ha vivido, tantas situaciones, tan difíciles, entonces, los cuatro propósitos, me pide la satisfacción, del cliente, del paciente, me pide tener resultados, clínicos, me pide medir, los costos de la atención, se dispararon todos, y por supuesto, me pide, que me cuide, que cuide al profesional, pero también, lo último, que han publicado, es que muchos profesionales, de la salud, han llegado al burnout, por todo, y lo que se está vivido, en esta pandemia, este es un concepto, de calidad, es una definición, muy básica, mía, desde hace, muchos años, y que la tengo publicada, en mi libro, que Augusto la conoce, y bueno, pero le quise poner, como imagen, esta imagen, un corazón muy grande, un corazón entre, todos los que trabajan, en salud, y también un corazón, entre el paciente, bidireccional, y el profesional de salud, la calidad, implica al otro, lo que el otro, necesita o espera, y estos pacientes, que han estado intubados, ¿no? tantos días, en una terapia, algunos salieron con vida, otros no, ¿qué necesitaban, en ese momento? Y la calidad, por eso para mí, la calidad, es un acto de amor, que pasa de, que parte de, cuando el otro, es importante para mí. Y así, con la experiencia, de tantos años, de trabajar, en la gestión del cambio, y en, y en sistemas, de gestión de calidad, en el año 2009, en Chile, casualmente, en el Congreso, la Internacional, de Estrategia, yo publiqué, esta, esta, la forma, de este trabajo, que está disponible, en todas mis redes, que es, desea la séptima. ¿Y por qué? Porque para mí, es básico, en cualquier organización, tan compleja, de salud, donde, el conocimiento, es un capital principal, activo, ¿no? es lo que marca, los valores, lo que marca la imagen, de esa institución, por su accionar, el conocimiento. Y esta pandemia, nos llevó, ¿a qué? A documentar, el conocimiento, y sobre todo, creo que, ya que estamos viviendo, una segunda ola, ojalá no vayamos a la tercera, creo que, como nunca, tenemos que revisionar, todo lo que hicimos, el año pasado, y definir, cuáles fueron, las mejores prácticas, que fueron, en los resultados, nos permitió, obtener eficacia, nos permitió, tener efectividad, y eficiencia. Por supuesto, los dos valores, ¿no? Como dice Augusto, que hace muchos años, que me acompañan, valor económico, la calidad, cómo soy eficiente, cómo aprovecho, los recursos, cómo simplifico, el trabajo, y esto que me cambiaban, todos los días, los protocolos, fue muy difícil, y es difícil, y la calidez, como un valor emocional, trabajamos en salud. Por supuesto, este es un tema muy largo, pero simplemente, voy a decirles, que el ser humano, todo su accionar, lo basa, en dos ejes, el eje, soy activo, no soy activo, o el eje de la conciencia, solamente pienso en mí, o yo tengo un comportamiento, recíproco, que el otro es importante para mí, y bueno, cómo actuamos, en esta pandemia, el compromiso, el compromiso social, que este es un valor ético, y por supuesto, los conceptos, de cliente interno, algunos les gustó o no, pero, somos los que estamos dentro, de la organización, y el cliente externo, ambos, se pusieron, se volvieron vulnerables, ambos, y una persona, cuando está vulnerable, necesita más cuidado, y necesita más atención, y por qué, dejo acá esto, y le puse, ese asterisco, por qué, porque en la, cuarta revolución industrial, se nos dice, que las competencias, que más van a tener que desarrollar, los mandos medios, los directivos, son aquellas competencias, que le permiten resolver, problemas complejos, y yo les copié, una parte de un párrafo, que me gustó mucho, entonces dice, que la toma de decisiones, bajo situaciones, de incertidumbre, y el desarrollo, de ideas novedosas, eso es lo que vamos a tener, que desarrollar competencias, que nos permitan, y esto se puede, ustedes saben, que con modelos de simulación, con desarrollo de casos, prácticos, casos de estudio, esto se puede hacer, y por supuesto, dejé la competitividad, porque yo como organización, sea pública o privada, yo tengo que ser tenida en cuenta, por lo bueno que yo hago, y acá, este es el modelo, que lo pueden sacar, hay mucho material en internet, pueden sacar el modelo, no voy a hablar de los 10 pasos, porque no tengo ese tiempo, pero la pregunta, que te tenés que hacer, como profesional, como pacientes, cómo te gustaría ser tratado, y este es el modelo de atención, afectivo y efectivo, por lo cual el liderazgo, tiene que cumplir, estas dos condiciones, que yo desarrollo, y esto, que te habla de este modelo, que hay que trabajar como nunca, basado en la evidencia científica, en la dimensión de la dignidad, humanidad del paciente, basada en la atención, una atención basada en la confianza, y en la empatía, pero recuerden que todo el año pasado, por lo menos en mi país, se convirtió en teleasistencia, de golpe no podíamos ir al médico, de golpe era un llamado, ahí nos atendían, y cómo nos sentimos, cómo nos sentimos, y por supuesto, lo que tenemos que tratar, de siempre obtener, los mejores resultados en salud, pero algo, si yo digo que en mi organización, existe la cultura, de la mejora continua, que obvio, es de calidad, es de seguridad, hay requisitos básicos, simples, que no me los puedo olvidar, primero saber qué hacer, sé qué hacer, y si no sé, ¿por qué no me hago ayudar? ¿Por qué no conformo una red, de contención? ¿Por qué no conformo, un equipo multidisciplinario? Hay que tener las distintas miradas, en un comité, de crisis, yo necesito las distintas miradas, porque ahí voy a tener, la mirada más sistémica, de la organización, mido lo que estoy haciendo, y actúo en consecuencia, es muy simple, pero esto yo me lo pregunto, todos los días, y también el valor, de las redes humanas, otro trabajo que publiqué, que donde para mí, la que llevé a la conclusión, de que, estas redes humanas, porque las redes, si son instituciones, pero con quién te comunicas vos, con una persona, entonces, todo es humano, la calidad la basa en los seres humanos, entonces, tener en cuenta esto, ser corresponsable, si vos te comprometiste, en darme tantas camas de útil, si las necesitaba, dámela, cuando yo las necesito, y así con todo, o sea, y tener ideas proactivas, y yo quiero compartirles, este es un trabajo, que ahora después van a ver la publicación, que lo publicamos el año pasado, en el Congreso de España, de calidad, que lo hicimos, entre la Facultad de Ciencias Médicas, de la UCA, y la Facultad de Psicología, porque estábamos muy preocupados, por la repercusión emocional, de la pandemia, entonces, o sea, la afectación emocional, fue lo más alto, fue lo más alto, y esto también lo compartí, con las autoridades del gobierno, de la Ciudad, que estaban muy preocupados, por todo lo que estaban viviendo, subprofesionales, entonces, ¿qué nos decían? ¿Qué necesidades tenían para sobrevivir, y seguir de pie? Encontrar aspectos positivos, y bueno, algunos dijeron, nunca había hecho esto, empecé a hacerlo, pensar en algo diferente, tratar alguna situación con humor, nos olvidamos de reírnos, pasaban días que no nos reíamos, con lo importante y lo sanador, que es la risa, pero algo, y eso lo quiero poner en valor, por esta reunión, el trabajo en equipo, más del 40% fue lo que más valoraron, porque dijeron que, con la interdisciplina, con los interprofesionales, ellos también sintieron, que tenían empatía hacia su persona, entonces, esta fue la conclusión, que la pandemia, afecta emocionalmente, a los trabajadores de salud, pero que ellos buscan, mecanismos para el bienestar, ahí tienen la publicación, a tienen completa, y acá ven como también, en esta publicación, ponemos, y ponemos en valor, el trabajo en equipo, y también, algo que se notó, es que, acá en esta muestra, trabajaron, éramos más de 300, y lo que más se notó, ¿saben qué fue? Que los procesos se aceleraban, esto fue bueno de la pandemia, que los procesos se aceleraban, en su implementación, y yo para cerrar, y para poner nuevamente, en valor, la necesidad, de relacionarnos, cada vez mejor, con, basado en valores, ¿sí? Pongo un caso real, que me tocó, diseñarlo, a este protocolo, pero me tocó vivirlo, como les dije, hoy me dan, el alta, ya la recibí, el alta epidemiológica, miren, la gestión, nada menos, miren que simple, que es este proceso, que la gestión, de seguimiento, domiciliario, telefónico, de un paciente adulto, COVID. Entonces, es un proceso, es un mapa de procesos, arriba pongo, todas las autoridades, y por supuesto, el que tiene un rol trascendente, en esta institución, función muy importante, autárquica, de la Argentina, es el comité de calidad, y seguridad, que se convirtió, en comité de crisis, y ellos eran los que, aprobaban, todos los protocolos COVID, antes de ponerlos en marcha, por supuesto, también hay aprobados, por el Consejo de Administración, pero este proceso, miren, que simple, pero que complejo, que es, ¿cuándo se inicia este proceso? Cuando a vos te dicen, porque, nosotros en la Argentina, les voy a leer, para que tengan el nombre completo, SISA, es, es el sistema, esperen que lo anoté, para darlo, porque esto me iba a poner, ya se los voy a encontrar, y ya se los voy a dar bien, es esta, acá, acá lo tengo, es SISA, es el sistema, un sistema integrado, de información sanitaria, en Argentina, quiere decir, que cada vez, que a un paciente, el resultado le da positivo, tiene que ser, la institución, que genera ese resultado, tiene que, comunicarlo al SISA, para tener el control, y tener los buenos registros, de todos los pacientes, que estamos, entonces, cuando yo me aíslo, y qué significa, aislarme en domicilio, y significa, que tengo que cuidar los espacios, que si estoy con otras personas, voy a tener que estar con tapabocas, más bien aislado, que voy a tener que tener el cuidado, que sabemos, para estornudar, que todos mis utensilios, y la comida, todo lo tengo que cuidar mucho, y bueno, y más, o sea que, me tienen que educar, me pueden educar, con un folleto simple, con un folleto complejo, depende, el nivel socio demográfico, que vos tengas que brindarle servicio, pero una vez que, es comunicado este resultado, se pone en marcha, todo en un área técnico administrativa, que va a registrar, ese resultado positivo, sí, y pero que fundamentalmente, va a distribuir, a los pacientes, que tienen COVID, con quién, con todos los médicos, que en forma telefónica, van a hacer el seguimiento, de los 10 días, marcado en protocolo, miren acá, un área técnico administrativa, con distintas formaciones, hasta enfermeros, trabajan ahí, este área, trabaja con el área de legales, otra disciplina, por supuesto, con el área de infecto, y de epidemiología, otra especialidad, dentro de la medicina, acá se comunican, con los médicos, con distintas, especialidades, pero hubo que trabajar, con el sistema informático, ingenieros en informática, hubo que trabajar, con todo el sistema telefónico, tuvimos que adaptar, y llevar, a las computadoras, de los médicos, en domicilio, un software, para conectarnos, con la historia clínica, digital, de todo el sistema, sí, pero qué pasaba, el paciente, está acá, el paciente, tenía el teléfono, del médico, se comunicaba, por teléfono, con el médico, pero ese paciente, podía descompensarse, o sea, que ahí tenía que estar, esta relación, y por supuesto, el médico, iba a pedir, que un proveedor, de traslados, con el cual tuvimos que arreglar, y decir, cómo tenían que ser, y cumplir protocolos, otra especialidad, y ahí viene, la emergentología, y volvamos acá, también, a veces, el paciente, había que, isoparlo, y había que mandárselo, a domicilio, y acá iba, un grupo de enfermeras, especializadas, en el tema, iban a domicilio, y contenían al paciente, y bueno, y uno podía evolucionar, favorablemente, como me pasó a mí, gracias a Dios, tengo, hoy el alta, pero también, desfavorablemente, sí, entonces tenían que volver a una guardia, o de ahí derivárselos a UTI, sí, pero todo esto tenía que quedar, registrado, y también, había que hacer certificados, o también, había que hacer un informe de epitrisis, que lo tenía que hacer el médico, y derivárselo al paciente, miren, por todo lo que el paciente pasó, miren, con todas las áreas, que hubo que trabajar, para poder lograr, solo, documentar, relevar, y documentar un proceso, obvio, que el primer indicador, que puse, fue, la de satisfacción, una encuesta, que se administra, por Google, en plataforma Google, en el WhatsApp, de rápida respuesta, con una sola respuesta abierta, porque es muy importante, si vos no conoces, la voz, del usuario, de tu servicio, no podés mejorar, entonces, esta encuesta, nos permite, darnos cuenta, qué procesos, hoy, no están, como deberían estar, y en base a eso, volver feedback, mejora continua, y agregarle, no, y uno de los indicadores, que hemos puesto, a este proceso, recientemente, es, cuántas complicaciones, se tienen, después de los 10 días, cuando después, que se le dio la alta, es un tema, que estamos, muy preocupados, todavía, no tenemos bien, las mediciones, como para compartir, pero, simplemente, quería hacer esto, esto viví yo, afortunadamente, no lo iba a decir, pero lo voy a decir, lo tal, voy a guardar, el nombre de mi prepaga, pero les digo algo, afortunadamente, estoy rodeada, de médicos, y de enfermeros, y bueno, y de nutricionistas, y de kinesiólogos, y bueno, y de todos los que brindan servicio, en las organizaciones de salud, cada uno me dio su consejo, el nutricionista, cuidado con la dieta, los enfermeros, bueno, yo, miro tanto a los enfermeros, ese cuidado que tienen, los médicos, los médicos intensivistas, fueron los que más me seguían, porque son amigos, me querían cuidar, pero lo que les voy a esto, es que, muchas de estas contenciones, de estos momentos, de la verdad, del proceso, yo, perteneciendo a una prepaga, seria de mi país, les doy una noticia triste, no lo tuve, ¿de acuerdo? No lo tuve, entonces, piensen, la empatía, que tenemos que desarrollar nosotros, cuando estamos, en instituciones de salud, porque el paciente, está más vulnerable, tiene miedo, ¿no? Todos tenemos casos, de amigos, que se le ha complicado, algunos no viven, entonces, hoy, estamos muy vulnerables, todos, los que trabajan, dentro de la organización, y los que estamos, fuera de la organización, o sea que, esto se los comento, y por supuesto, miren, si uno va, cuando yo me fui a testear, y acá también les digo, no nos podemos quedar, solo con, los profesionales, que siempre citamos, cuando yo me fui, a la clínica, a testear, a mí me recibió, una persona, de seguridad, muy entrenado, por supuesto, que te toman la temperatura, como ustedes lo hacen también, o también, me hizo unas preguntas, el alcohol, después los pasos, después, todo el cuidado, todo el personal administrativo, el técnico, el lugar, el del laboratorio, que me vino a ver, y la protección de la muestra, y todo el cuidado, o sea, tantos profesionales, trabajan, en este simple proceso, que hay que tener, una sinergia, y una línea, y o sea, y alinear, los procesos, pero cada uno, tiene que pensar, en el otro, el que carga los datos acá, tiene que pensar, sí o sí, en su próximo paso, y así, y así, y así, porque un dato, que no carguemos bien, ese dato, va a perjudicar, todo el proceso de atención, y bueno, y para terminar, a quién les puedo poner, Mafalda, vieron, les puse, los invité a Argentina, y ahora Mafalda, qué les pido, que tengan un lindo día, todavía, bueno, salvo a José Ramón, pero todo el resto, todavía nos quedan muchas horas, y sobre todo, para disfrutar de este encuentro, pero, algo importante, no te olvides, de cuidar de ti, si vos no te cuidás, no vas a cuidar a nadie, así que, como nunca, cuidémonos, y como nunca, valoremos, a la, a las, múltiples profesionales, con las múltiples disciplinas, tengamos una mente, más abierta, un conocimiento, más integrado, y cada día, nuestra visión, va a ser más sistémica, y más de esto, con lo que yo pueda, hacerlo mejor, para el bienestar del otro, bueno, muchas gracias, bueno, muchísimas gracias, Cristina, la verdad, que si estuviéramos, en el mundo presencial, seguramente, habría, un nutrido aplauso, en este momento, como siempre, nos iluminás mucho, con todos esos mapas, de proceso, gestión, calidad, organizaciones, y sobre todo, con tu visión, de tantos años, de trabajo, en estos temas, en la salud, pero desde otra área, del conocimiento, y ahora, con tu visión, como paciente, o sea, que la verdad, que es visión 360, te agradezco mucho, no quiero extenderme, para que luego, los comentaristas, puedan, puedan hacer las consideraciones, que entiendan, sigo agradeciendo, a toda la gente, que está conectada, en el momento, me figuran, 147 personas, así que, esta Open Lecture, es, de un alto nivel, de éxito, y seguramente, se debe, al nivel de nuestros, expositores, y comentaristas, sin más, le doy la palabra, a un amigo, de muchos años, al profesor, doctor, José Ramón, Martín Arriera, desde España, que es cierto, como decía Cristina, en España, va llegando el ocaso, y se va terminando el día, así que, esta tecnología, nos permite, estar conectados, José Ramón, te doy la palabra, nada más que agradecerte, José Ramón, es un colega, enfermero, doctorado, con una vasta formación, con un, un foco muy especial, en la salud pública, la salud comunitaria, y yo lo defino, y Olivia me va a apoyar en esto, porque también lo conoce hace muchos años, como un pensador, un pensador dentro de la enfermería, dentro de las ciencias de la salud, una persona que siempre nos hace reflexionar, valga la redundancia, con sus reflexiones, así que, adelante, José Ramón, la palabra es tuya. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, amigo Augusto, efectivamente, son ya, algunos años, yo prefiero decir, algunos años, y así no incorporamos, ese elemento de, de muchos, de la magnitud, que, bueno, nos los incorpora, nosotros mismos también, ya son, algunos años, los que nos conocemos, los que nos apreciamos, y los que nos admiramos, es un placer, un placer, y un honor, estar, con, con vosotros, con todos vosotros, algunos ya muy conocidos, otros, bueno, pues que, tengo el placer de conocerlos hoy, y de poder compartir, y yo tengo que decir que, que a mí me, me cautivó, el tema que me planteó, Augusto, de la gestión, la interdisciplinaridad, y la interprofesionalidad, en un mundo global y cambiante, y como expresaba, Cristina, desde luego, no, no puede ser más oportuno, en los momentos, en los que vivimos, que son los momentos de, de pandemia, en los cuales, se incorporan, pues aspectos, como la incertidumbre, como el miedo, como la ansiedad, pero también, también como el cuidado, y como, la calidad, y la calidez, que, que expresaba, Cristina. yo no me puedo abstraer, del ámbito, al cual pertenezco, y en el que vengo desarrollando, mi actividad, desde hace bastantes años, aunque la he desarrollado, también, en el ámbito asistencial, y en el ámbito, de la gestión, y siempre me pregunto, el tema de la universidad, y la interprofesionalidad, porque me gustaría compartir, con todos ustedes, el hecho de que, se nos llena la boca, de que hay que generar, esta interprofesionalidad, de que tenemos que, trabajar desde una perspectiva, intersectorial, pero sin embargo, en el, en el trisol del conocimiento, en donde se, se fraguan, los futuros profesionales, nos alejamos, de esta interprofesionalidad, no existe, habitualmente, pueden existir, experiencias, puntuales, concretas, muy meritorias, pero, no es, lo general, el que, exista, un conocimiento, conocimientos compartidos, de las diferentes disciplinas, no, no se generan, no se propician, no se motivan, los, los, los aprendizajes compartidos, entre, entre ciencias de la salud, y, y, derecho, derecho, y educación, educación, y, económicas, que tienen, sin duda, nexos de unión, muy importantes, y que luego, cuando se incorporan, en la sociedad, serían, de, de una utilidad, extraordinaria. Por lo tanto, yo creo, y siendo, incorporando un poco de autocrítica, en el ámbito en el que me muevo, creo que tendríamos, que replantearnos, la posibilidad, de generar, estos procesos, de, interprofesionalidad, ya, desde el mismo momento, de la formación, en las universidades. porque, claro, interprofesionalidad, intersectorialidad, tal como estoy, estoy comentando, están, estrechamente, relacionados. La intersectorialidad, esencial, para transformar, en la situación, de salud, no se puede entender, la, la perspectiva, de la salud, global, si no es, desde la intersectorialidad, desde la participación, de otros sectores, no voy a hacer una lectura, de cada uno de los puntos, está ahí, los pueden ir leyendo, yo voy a hacer un resumen, en general, no se puede, seguir, pensando, que la salud, es, es cuestión, solamente, de sanidad. La salud, es demasiado importante, para, estar en manos, única y exclusivamente, del sector sanidad, y es demasiado importante, para ser, responsabilidad, y competencia exclusiva, de los profesionales, de la salud. La, la salud, juegan muchos factores, intervienen muchos determinantes, sociales, sin duda, que, afectan, y que, influyen, en la salud, de las personas, de las familias, y de las comunidades, y por lo tanto, se tienen que generar, procesos, de, interacción, de, intersectorialidad, en los cuales, además, no tan solo, se cuente con los profesionales, sino que se integre, la comunidad, como parte activa, de todo el proceso, desde una perspectiva, de participación, activa, y real. Por lo tanto, desde esa interprofesionalidad, y esa gestión, se tiene que, se tiene, tenemos que tender, a una gestión de los paradigmas, seguir manteniendo, unos paradigmas, tan rígidos, tan encorsetados, en los que, se sigue planteando, una fragmentación, de la atención, en el que, la curación, se plantea, perdón, en los que, la curación, se plantea, desde una perspectiva, única, y exclusivamente, medicalizada, fragmentada, desde un, desde un patriarcado, asistencialista, desde el paternalismo, son modelos, ya caducos, que sin duda, no, no dan, la respuesta adecuada, pero es que, no es que sean, no es que no sean, no es que sean, ineficaces, es que son ineficientes, y esto, lo tenemos, sin duda, que analizar, seriamente, para cambiarlo, tenemos que tender, hacia un modelo, salutogénico, en lugar del patogénico, en el que, estamos actualmente, instalados, en el que, tanto las acciones, individuales, como las sociales, en base a los activos de salud, permitan, generar, entornos, saludables, en el que se genere, un concepto amplio, de la acción del cura, que, mejore, los aspectos funcionales, de las personas, y en el que se potencie, sobre todo, la autonomía, y las decisiones compartidas, la individualidad, que además, ha impregnado, a la sociedad actual, y que nos ha llevado, a situaciones, en las que, bueno, pues, la soledad, y el aislamiento, aunque no estuviésemos en pandemia, era una realidad, era una realidad, que posiblemente, la pandemia, nos ha permitido, situarlas, en una, en una dimensión, diferente, y desde esa dimensión, poderlas entender mejor, y hacer, tener que hacer, afrontamientos, que en el futuro, nos permitan, situarnos, en eso que denomina, nueva realidad, y que yo no comparto, porque la realidad, es realidad, no puede ser nueva, es realidad, y lo que cambia, lo que se modifica, son las situaciones, son los determinantes, que es, a los que nos tenemos que adaptar, desde esa perspectiva, por lo tanto, creo que la, la pandemia, nos ha situado, en, en una, en un contexto, de cuidados, y yo, aquí tan solo, planteo, frase, que me gusta mucho, de Montserrat, que es, enfermera, y que es, socióloga también, que dice, la presencia, cuidadora, a través de la cual, las personas saben, y sienten, que están en buenas manos, y esto es lo que tiene que, finalmente, trascender, ese, ese sentimiento, esa valoración, de la sociedad, en el, en el hecho, de que estén en buenas manos, comentaba, que estamos, hemos generado, una sociedad muy individualista, con una administración, que parece sorda, que no escucha, y con unos profesionales, en muchas ocasiones, poco concienciados, y por lo tanto, esto nos conduce, a pensar, que la salud, es cosa de todos, que no es una cosa, de unos pocos, es una cosa de todos, tenemos que, corresponsabilizarnos, en, en la generación, y en el mantenimiento, y en la rehabilitación, de la salud, generando una formación, desde la base, y por lo tanto, generando una responsabilidad, compartida, en procesos, de intervención comunitaria, que es fundamental, y que, ha venido, hay una frase, del actor, Warren Beatty, que dice, cuando la marea baja, podemos, identificar, a quienes estaban, nadando desnudos, y esto es lo que está pasando, con la pandemia, que cuando se está, empezando a retirar, y estamos empezando, a ver, cómo afloran, las deficiencias, como por ejemplo, el sistema sanitario, de las respuestas, de las administraciones, etcétera, etcétera, bueno, pues que, al menos, nos permita, que estas desnudeces, que estamos, estamos percibiendo, nos den pie, a poderlas, modificar, a poderlas cambiar, y esto, lo tenemos que hacer, desde una perspectiva, de salud global, es que, esto es otra de las cuestiones, que nos ha traído, la pandemia, vivíamos, abstraídos, en esa individualización, en ese nacionalismo, que, bueno, cerraba fronteras, que impedía, ver la realidad, de otros países, y, la pandemia, nos ha situado, en una realidad, nada agradable, evidentemente, que ha venido cargada, de dolor, sufrimiento, y muerte, pero que, nos ha, hecho ver, que, estas, que tenemos, vivimos situaciones, que, trascienden, a lo nacional, trascienden, a lo local, y se sitúan, en esa, globalización, que, sin duda, pues, están relacionadas, con la justicia social, y, que tienen, como ejes, la equidad, la ética, y el respeto, a los derechos humanos, yo creo que esto, es fundamental, y se tienen, que incorporar, como elementos, fundamentales, en las acciones, la globalización, sabemos, que ya estaba presente, se ha hecho ahora, más patentes, y cabe, facilita la interdependencia, pero genera, amenazas importantes, como el deterioro, de condiciones de salud, ligadas, al calentamiento global, la pobreza, la enfermedad, las iniquidades, son otras, de las desnudeces, de las desnudeces, que nos ha dejado, esa retirada, de la marea, traigo aquí, de manera gráfica, gráfica, lo que el doctor, Álvaro Franco Giraldo, de la Universidad de Antioquia, en Medellín, propone, como, como la salud global, y las políticas globales, y en la que, como vemos, se identifican, claramente, las perspectivas, de la incorporación, de nuevos, de nuevos actores, y de la ciudadanía, desde una perspectiva global, y en la que, evidentemente, la salud pública, como centro, de referencia, de esta, de esta atención, tiene que trascender hacia, más allá de la salud internacional, para situarse, en la salud global, desde esa perspectiva, por lo tanto, se tienen que generar, bueno, pues, una justicia global, y una equidad, con un enfoque holístico, ya no podemos, trasladar, o sea, ya no podemos, hacer miradas, en la, exclusivas, a la enfermedad, sino a problemas de salud, en los que intervienen, multifactores, que sin duda, vamos a tener que, identificar, y que abordar, pero que además, van a estar influidos, por elementos, como los que ya hemos visto, en esos ejes, de inequidad, de falta de ética, de no respeto, a los derechos humanos, de estética, también, porque no solamente es ética, sino también estética, no solamente, hay que hacer las cosas bien, sino que, además, se tienen que, hacer con belleza, aunque parezca, puede parecer un poco cursi, pero nos encontramos, con unas macortendencias sociales, de promoción de la salud, que, lamentablemente, contraen el presente, de, y, de una sociedad de riesgo, con una, a través de una modernidad líquida, que, manifestó de manera magistral, el filósofo, Sigmund Bauman, cuando hablaba, de la modernidad líquida, esta corriente de información permanente, en la que fluyen informaciones, que generan mucha confusión, incertidumbre, dudas, y confusión, bueno, pues, evidentemente, genera la desaparición de las barreras entre expertos y legos, que no es que esté mal, el problema es que genera riesgos también, que si no sabemos controlar, pues, producen efectos indeseables. Hay cambios en los medios de comunicación de base, así en la organización social, y esto es algo que se ha, también se ha demostrado claramente, durante esta pandemia, lamentablemente, muchos medios de comunicación, evidentemente, nunca se puede generalizar, porque conduce a, bueno, pues, a meter en el mismo saco a todo el mundo, y esto nunca es bueno, pero muchos medios de comunicación, al menos en mi país, han utilizado esta pandemia como un bodebid, han incorporado el espectáculo para presentar sus audiencias, utilizando la pandemia, incorporando como tertulianos falsos expertos, que lo único que provocaban era enviar, transmitir información muy confusa, y que, por lo tanto, provocaban importantes encontronazos con la clase científica, con la población en general, y con las administraciones. Hay demasiada información, poco conocimiento, necesidad de crear nuevas redes de confianza, y esto también es un elemento que tenemos que tener en cuenta, y que tenemos que reforzar, desde los diferentes sectores, pero también desde las diferentes disciplinas. No podemos estar en un permanente recelo de la salvaguarda de las competencias, la transdisciplinaridad se basa fundamentalmente en esto, en difuminar los marcos competenciales, para centrar la atención fundamentalmente en el objetivo común, que no puede ser otro que la atención y el cuidado de las personas a las cuales atendemos, y no en los intereses corporativos o disciplinarios de cada una de las partes que lo componen. El valor económico de la salud, la autoprescripción, la autoprevención, el autoseguimiento, son retos fundamentales que tenemos que incorporar, sin duda, en esa interdisciplinaridad. Pero tenemos una salud pública excesivamente medicalizada y bajo control médico, y no es que los médicos hagan las cosas mal, muchísimo menos, tienen su trascendencia, tienen su importancia, pero desde la perspectiva de ese paradigma, excesivamente encorsetado, en muchas ocasiones la visión que se da es una visión excesivamente medicalizada, excesivamente fragmentada, biologicista y hospital centristista. Está masivamente apoyada en la epidemiología en métodos cuantitativos, dejando poco espacio para otras miradas, otras perspectivas de ámbito más cualitativo. Y desde luego, se hace desde una perspectiva paternalista, que lejos de resolver problemas, lo que hace es generar una demanda insatisfecha y una dependencia excesiva del sistema y de los profesionales. Además, esto hace que se aparezca lo que algunos autores, como David Castiel o Álvaro Verder, identifican como la salud por ejecutoria, como efecto secundario de la promoción de la salud, y en la que se responsabiliza a las personas, a la comunidad, de la no obtención de los efectos de salud que se supone que deben conseguirse en base a esa promoción de la salud. Necesitamos, pues, una salud pública diversa, ecléctica y participativa. Tan solo desde esa perspectiva de diversidad, de aprender de lo que otros hacen y de la participación, tanto de interdisciplinar como de la propia comunidad, seremos capaces de dar respuestas eficaces y eficientes. Traigo a efecto una frase de Ortega y Gasset que dice, genios tontos que saben absolutamente todo acerca de la química de las enzimas, pero que debido a esa formación hace mucho tiempo que han dejado de funcionar adecuadamente como personas. Bueno, pues esto que ya hace bastantes años que dijo Ortega y Gasset, yo creo que está perfectamente vigente y que, por lo tanto, nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo estamos planteando las respuestas de salud. Bueno, traigo aquí algunos de los elementos de los siete indicadores que explican el 60,2% del índice de pobreza, los determinantes sociales que influyen en la salud de las comunidades, el fracaso escolar, el reclaso escolar, la precariedad del empleo, desempleo y trabajo, el trabajo familiar, el manejo inadecuado de desechos, la carencia y disponibilidad de agua potable, acceso de servicios de salud. Algunos de ellos nos parecen totalmente como que no, como esto no puede producirse, que la gente no tenga acceso al agua potable. Bueno, pues es que hay muchísimos millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Hay muchísimas personas que no tienen acceso a los servicios esenciales como luz, agua, calefacción, etc. Y todos estos alimentos sin duda generan pobreza, pero es que la pobreza genera enfermedad. Y por lo tanto, entramos en un bucle, en un ciclo, en el cual es un círculo vicioso, del cual es muy difícil salir. Y que no solamente es muy difícil salir, sino que se retroalimenta a sí mismo y cada vez genera más pobreza. Hay que visibilizar a los invisibles. Las condiciones de vida influyen en la desigualdad, en la distribución del virus, sin duda. Hace poco participaba en una mesa en la que un compañero, un colega de la mesa, decía que si algo nos había aportado esta pandemia era o este virus, él decía, este virus es que es muy igualitario, porque afecta a todo el mundo por igual. Cuando me tocó el turno, le dije que yo lo respetaba mucho, pero que no compartía en absoluto su visión del virus, porque el virus, a nivel físico, puede afectar a todo el mundo por igual. Pero los efectos del virus con relación a las medidas que se adoptan, por ejemplo, yo le decía, el confinamiento no puede ser vivido de igual manera en una familia de cuatro miembros que reside en una vivienda de 150 metros cuadrados que en una familia de ocho miembros que reside en una vivienda de escasos 40 metros cuadrados en los cuales ni tan siquiera tiene acceso a los servicios esenciales. Por lo tanto, la inequidad juega un papel fundamental, la vulnerabilidad y las poblaciones vulneradas juegan también un papel sin duda trascendente. Hay que reivindicar el papel de la comunidad en el aplanamiento de la curva, integrando la mirada a lo individual en su contexto comunitario y esto no se ha hecho a lo largo de la pandemia. Se ha identificado a la comunidad como el problema de la pandemia en lugar de ser parte de la solución. A la comunidad no se le ha dejado voz, no se le ha dejado participar en la toma de decisiones e incluso se ha llegado a estigmatizar a determinados sectores de la población como por ejemplo la juventud identificándolos como claros responsables de muchos de los problemas de contagio como consecuencia del incumplimiento de las normas establecidas. Lo que habría que preguntarse es por qué están incumpliendo los jóvenes las normas cuando se sabe precisamente que los jóvenes y los adolescentes no hay nada que les genere mayor curiosidad que trasverir la norma si no se les implica en la toma de decisiones lo lógico por una cuestión del ciclo vital en el que están incorporados y por lo tanto de la falta de percepción de riesgo incluida es intentar tener esa norma. Tenemos que generar una resiliencia comunitaria una resiliencia comunitaria real que permita incorporarse de nuevo a la realidad con fortaleza intentando ver siempre el vaso medio lleno en lugar de medio vacío y generándose empoderamiento comunitario necesario en base a una alfabetización real en salud de la comunidad que impida que siga siendo esclava de la dependencia del sistema sanitario y de los profesionales que recupere parte de los saberes populares que les han sido usurpados por ese paternalismo permanente y por ese patriarcado asistencialista al que durante décadas se les ha sometido tenemos que saber aprender de las gentes de la comunidad a saber que les escuchar y a saber que forman parte de todo el proceso cuidar la narrativa es importante los medios de comunicación comentaba que evidentemente provocan una infodemia sin duda que incorporan el miedo la infratidumbre la alarma o los estigmatización es imprescindible que esa intersectorialidad esa interdependencia esa interdisciplinaridad se incorporen también en los medios de comunicación los medios de comunicación no pueden ser única y exclusivamente voceros de determinados personajes y no pueden y no deberían de estar al margen de todo el abordaje que situaciones globales como las que estamos viviendo como las que estamos viviendo provocan por lo tanto estos medios de comunicación incluso las redes sociales tienen que incorporarse también en todos estos procesos hay que hacer una reorientación clara del sistema sanitario de los sistemas sanitarios hacia la atención primaria desde que en 1978 se proclamase en la conferencia de Almahata en la que se vino a denominar la declaración del mismo nombre en el que se abogaba por la salud para todos en el año 2000 que evidentemente no se logró cumplir se ha ido degenerando ese planteamiento filosófico que centraba la atención en la salud en lugar de la enfermedad y en el que centraba de una manera clara el acento en la participación comunitaria tenemos que recuperar esa filosofía adaptándola a la actual situación que evidentemente es diferente ahora del año 1978 pero que sin duda tiene plena vigencia adaptándola para poder resolver muchos problemas y para hacer más eficaz y eficiente el sistema la salud pública tiene que crear sinergias entre la sociedad y el sistema sanitario no pueden estar de espaldas unos de otros no hay que generar estrategias de culpabilidad se tiene que abogar por un desarrollo social tenemos que generar una salud y un bienestar que estén incluidos en todas las políticas y que por lo tanto participen todos los sectores educación servicios sociales movilidad urbanismo medio ambiente es que no se puede entender la salud si no es desde esta perspectiva de intersectorialidad porque si no lo que estamos dando son respuestas muy restrictivas muy reduccionistas y que no favorecen la salud otro de los efectos que esta pandemia nos va a dejar en su retirada es la desnudez de la salud mental y de la soledad pues tendremos que generar acciones estrategias que realmente contribuyan a mejorar esos indicadores que se están dando de soledad en que cada vez más viviendas son en más hogares se componen de una sola persona y en la mayoría de los casos son mayores de 65 años y casi un 70% mujeres con todo lo que ello supone y representa todos estos aspectos deben de ser incorporados en la vigilancia y en la promoción de la salud es que la promoción de la salud no como erróneamente se piensa no es algo que se da solamente en la atención primaria y que se da en la salud la promoción de la salud también en la enfermedad tiene sentido la cronicidad por ejemplo que es uno de los males actuales de nuestra sociedad derivados precisamente de ese envejecimiento de la población y la consecuente discapacidad que ella que conlleva no hace que las personas sean inútiles y podemos incorporar estrategias de promoción de la salud también en la cronicidad no cronifiquemos la cronicidad que es lo que muchas veces hacemos desde esa perspectiva única y exclusivamente medicalizada hagamos indicaciones sociales que tienen un poder terapéutico mucho mayor muchas veces que la farmacopea es precisa por lo tanto una nueva configuración de la salud pública global desarrollando sistemas de salud universales que acompañen a una nueva gobernanza hay que responder a múltiples situaciones que son complejas por sí mismas y sobre todo individuales que requieren escucha activa y empatía no podemos perder de vista esto cada persona es un mundo cada persona es una es una experiencia cada persona afronta la situación de forma diferente y por lo tanto no permite la estandarización la única respuesta es la individual la de la escucha activa la de la empatía la de la comunicación bidireccional la espiritualidad la conciencia el autoconcepto el modo de vida el bienestar los sentimientos las emociones los vínculos las relaciones que tantas veces olvidamos son dimensiones que la práctica debe tener en cuenta si los ha olvidado los tiene que recuperar por eso ahora se habla de una rehumanización de los sistemas porque se ha perdido hemos dejado de lado esa humanización la atención integral integrada e integradora de personas familias y comunidades desde la participación comunitaria y desde la intersectorialidad se configuran como elementos fundamentales innecesarios y finalmente la investigación que parece que no corresponde incorporarla en este análisis tiene que ser incorporado a través por ejemplo de iniciativas como las que se están viniendo a hacer en Reino Unido en el que se permite tener una visión amplia de los procesos de atención desde perspectivas obtenidas a través de diseños menos convencionales como a través de la investigación acción participativa en el que las personas dejan de ser sujetos pasivos investigados como conejillos de indias para pasar a ser sujetos activos que participan en todo el proceso de planificación de las investigaciones y por lo tanto se sienten implicados y motivados en las mismas muchas gracias bueno muy bien José Ramón muchísimas gracias seguramente también si estuviéramos en el mundo presencial habría un nutrido aplauso porque muy vasto todo lo que nos has presentado y todo ese foco que nos ha puesto en la interdisciplina la interprofesionalidad pero también la intersectorialidad trabajar diferentes sectores la interinstitucionalidad y todo lo que yo atañe y esa reflexión profunda que nos has hecho sobre tanta gente que ha quedado de camino o tanta gente que tiene responsabilidad o no en tantos temas que hoy en día están tan vigentes muchísimas gracias tenemos a los espectadores expectantes valga la redundancia de vuestras presentaciones y nos están llegando por el chat comentarios muy agradables que voy a pasar a leer en un momento luego que los comentaristas nos den su opinión nos den su su devolución nos den su debate lo que quieran decir voy a comenzar por la doctora Olivia Sangüesa Alvarado desde Chile y mientras Olivia prepara su comentario quiero invitar a los participantes a que hagan sus preguntas si lo desean en el chat yo tengo abierta la parte de preguntas y respuestas y la verdad que todo lo que me llega es excelente excelentes exposiciones excelentes aportes muchas gracias cuánta excelencia en cuanto a las dos presentaciones y formas de abordar el temario felicitaciones a los disertantes son todos muchos mismos pero si tienen alguna pregunta también sería muy bueno que la pudieran colocar allí para que tanto nuestros expositores como nuestros comentaristas lo puedan manifestar así que Olivia me gustaría darte la palabra unos minutos escuchar tu visión tu visión desde el otro lado de la cordillera pero con una visión de mundo muy importante que tú tienes como presidenta de una asociación que toma todo Iberoamérica así que adelante Olivia activa tu micrófono por favor ahí sí muchas gracias ahí sí bueno quiero dar gracias cierto a la universidad católica del Uruguay por esta actividad tan importante y tan interesante que nos está dejando lecciones muy importantes a través de ambos panelistas que me han dejado lecciones también ambos han mencionado los movimientos globales de las enfermedades las tecnologías el involucramiento de las tecnologías de los sistemas de información de los medios de comunicación y todo ello como base para una conducta de los profesionales no solamente de los profesionales de la salud sino que de los profesionales en general y porque tiene mucho que ver con el el cambio que estamos teniendo el cambio en el ritmo de de la de los sistemas de salud y los sistemas sociales prácticamente ambos expresaron como esta pandemia dio paso a una triple pandemia prácticamente una pandemia una crisis sanitaria social una crisis económica y una crisis en salud pero que tiene que ver con que probablemente los sistemas que teníamos nosotros y y que tiene que ver también entonces con cuántos recursos están implementando los estados para el sistema que tenía que ser la base de la de la llegada de esta pandemia y que ambos también lo dijeron el el sistema fuerte que teníamos que tener y que no lo teníamos y prácticamente todos los países se vieron involucrados pero en mayor o menor grado fue que el sistema sanitario de atención primaria la salud pública estaba pobre ambos lo dijeron estaba pobre en recursos estaba pobre en recursos humanos y estaba pobre también en la mirada en la mirada que se le estaba dando a la población a cuál eran cómo teníamos que empoderar a la población para que por sí misma pudiera tener los elementos para poder tomar las mejores decisiones y eso no lo teníamos entonces yo me voy a a algo importantísimo que me cabe mucho porque yo soy académica y que tiene que ver con lo que señaló también José Ramón las universidades socialmente responsables como lo dijo José Ramón la universidad es el crisol donde se forjan los profesionales y como un actor clave principalmente las universidades para combatir las desigualdades sociales donde tenemos que mejorar la calidad de educación y eso va a ser la clave para poder superar el subdesarrollo entonces nosotros tenemos que entregar en las universidades aquellos conocimientos que Cristina decía que le habían faltado en en el cuidado que ella había tenido ella habló de un conocimiento que era el valor cierto que las universidades entregan pero este es un valor este conocimiento tiene que ser un conocimiento que sea atingente a lo que las sociedades están pidiendo es decir allí va a jugar un papel importantísimo las acreditaciones para qué estamos formando profesionales para la para lo que cada uno quiere o para lo que la sociedad precisa esa es una pregunta que es importante de contestar qué profesionales estamos formando y en esta atención primaria de salud caben todos los profesionales no sólo los profesionales que estamos actuando directamente con la persona caben los periodistas caben los abogados caben los arquitectos caben todos los profesionales porque los psicólogos cada uno va a tener un papel importantísimo en mejorar la calidad de vida de las personas en los contextos en los cuales están viviendo y por lo tanto la la universidad tiene que poner al servicio de la sociedad estos conocimientos donde tiene que además ya también lo decían ambos haber un diálogo intersectorial entre la universidad y los servicios y los ministerios de salud de educación del trabajo y entre el sector público y privado también como señaló María Cristina tener sistemas de salud que sean más predictivos menos reactivos es decir que se adelanten a lo que va a pasar por ello esta educación interprofesional tiene que ir más allá de los hilos profesionales del tribalismo profesional donde cada uno defiende su espacio lo dijo José Ramón tenemos que ser autónomos en nuestro actuar pero colaborativos en nuestro aprendizaje y eso yo lo comparto no existe todavía a pesar de que se han hecho ya tenemos ya más de diez años cierto hablando de educación interprofesional pero no los tenemos en las universidades y qué bueno sería que en las clases en las aulas estuviéramos todos juntos hablando de cuáles son los derechos fundamentales que los seres humanos necesitan preservar dónde está la ética esos valores universales son los valores humanísticos son los que nosotros tenemos que tener todos juntos y de esa manera vamos a tener profesionales más colaborativos que van a trabajar más en equipo y muy importante lo que dijo Cristina la revolución digital en la cual tenemos que involucrarnos no solamente en el área de la salud tenemos que involucrarnos también en la revolución digital para que los estudiantes puedan tener lo que nosotros llamamos estas competencias estas competencias blandas que por ejemplo puedan ellos aprender a cómo acceder cómo discriminar y cómo analizar y utilizar el conocimiento o sea nosotros tenemos que darle ciertas competencias en el pregrado para que puedan aprender a aprender básicamente porque no se les va a poder dar todo tenemos que saber que ciertas competencias lo van a preparar a ellos para que puedan discriminar y luego puedan trabajar en equipo eso como como primera como primera apronte de lo que han dicho porque hay cosas más específicas que posteriormente después van a salir en las preguntas muy bien bueno muchísimas gracias Olivia por tus agudas precisiones que me parecen que iluminan mucho con respecto a lo que han dicho nuestros expositores y la verdad que van en la línea y ahora vamos a pasar al doctor Blauco Rodríguez así dejamos a la doctora María José Brice con su visión global de los conflictos y la gestión de conflictos en último lugar pero no menos importante porque con base en esto le doy paso a Blauco porque con base en esto de lo que estaba hablando Olivia hay preguntas en el chat y preguntan la telemedicina llegó definitivamente para quedarse yo sé que Blauco desde el colegio médico tiene una visión sobre eso que va a ser importante que nos lo transmita y otras preguntas que quizás sean también para los académicos la ciencia de datos el cambio en la formación de los pregrados de antes de recibirse es un camino para un naciente paradigma bueno todo el tema de manejo de ciencia de datos la verdad que en lo que es profesionales de la salud en el pregrado no la habíamos tenido tan presente pero bueno Blauco me gustaría darte la palabra en una visión global de esto que hemos escuchado y también esta pregunta que ya surge sobre la telemedicina adelante un saludo a todos y muchas gracias en primer lugar agradecer a la Universidad Católica y a la persona de su decano Augusto por la deferencia de esta invitación la verdad que la destaco porque en esto que estamos todos tan ocupados hoy en día con todo lo que ha sido esta pandemia y los sistemas de salud hacerse un tiempo para tener estas instancias de reflexión o de intercambio vaya si son positivos ahora voy a tratar de decir brevemente varias cosas que me apunté aquí de varios disparadores que me iban surgiendo a medida que escuchaba las presentaciones tanto de María Cristina como de Juan Ramón y arrancamos en lo que nos invitó a esta tertulia que es el equipo vaya si a lo largo de nuestra formación en los diferentes niveles académicos hemos escuchado la importancia del equipo pero yo insisto que todavía para aplicarla desde el punto de vista de la importancia que ese concepto tiene en el terreno nos falta mucho todavía debemos seguir trabajando mucho porque vaya si es importante algo lo decía Olivia recién las cualidades blandas las cualidades no técnicas en la integración de los equipos cuando al principio creemos que la base del conocimiento de los resultados es solo lo técnico que claramente es fundamental pero luego a medida que vamos creciendo y desarrollándonos en la curva de aprendizaje personal vamos viendo la importancia que tienen las cualidades no técnicas del trabajo en equipo tanto por lo que hace a la calidad asistencial a la seguridad del paciente a las condiciones laborales personales algo se nombró hoy de la revolución 4.0 que claramente desde el punto de vista de gestión es fundamental y formidable todo lo que se nos viene muchas de ellas cosas actualmente hasta inimaginables inteligencia artificial robótica etcétera pero anclarlo también a la otra parte si se quiere y no como posición sino como un continuo en lo que hace a la medicina humanizada hay varios activos que por ejemplo le preguntan a la población si usted de mañana tuviera que operarse quisiera que le operara el último robot con inteligencia artificial que sabe que quizá va a tener una eficiencia y una efectividad del 100% o quisiera que lo operara el cirujano que lo conoce y lo ha tratado y la mayoría de la gente elige para que lo opere el cirujano y que lo conoce y que lo ha tratado eso me parece que en el microclima o en el nicho que nos dedicamos nosotros integrantes de equipos asistenciales abre un paradigma muy interesante y es no le tengamos miedo la revolución 4.0 la tecnología ahora vamos a abordar la pregunta de la telemedicina porque justamente en este actuar que nosotros nos dedicamos instituciones de salud desde el punto de vista de gestión como todos sabemos son empresas prestadoras de servicio y ahí el recurso humano el trabajo en equipo es la columna fundamental de lo que nosotros podemos ofrecer o sea que tenemos mucho para seguir aprendiendo en esto y seguirnos desarrollando y veo en la aplicación del verdadero trabajo en equipo en el terreno una posibilidad muy importante desde el punto de vista de desarrollo de las prestaciones en salud y vaya si la pandemia puso sobre la mesa la importancia que tiene la salud de las personas el cuidado de la salud estando en salud y la importancia del trabajo en equipo y todos los aspectos que a ello hacen alguna frase de María Cristina por ejemplo la importancia de cuidar al cuidador de que el propio cuidador y nosotros mismos nos cuidemos a nosotros mismos para luego también poder prestar un servicio de calidad vaya si hoy en día todos los que nos dedicamos a la salud ya sean los asistenciales o desde el punto de vista de gestión nos hemos extremado en nuestras capacidades en nuestros tiempos y en nuestra dedicación con todo lo que ha implicado la pandemia ¿no? al pendiente que me surgen de todas estas cosas que he escuchado bueno la formación interdisciplinaria integrativa en los hechos instancias en las cuales las diferentes unidades formadoras de equipos asistenciales tengan instancias integrativas materias integrativas e instancias de intercambio entre todos como decíamos médicos enfermeros licenciados conserjes choferes sanitarios psicólogos abogados etcétera 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 y de creer que si tuvimos las mejores notas y tenemos los máximos conocimientos eso nos va a poder permitir prestar una asistencia de calidad sobre el interrelacionamiento y la integración de todos los actores por ejemplo del sistema nacional integrado de salud en nuestro país nos parece que es la base y es fundamental ¿no? no solo equipos asistenciales e instituciones sino un rol activo verdaderamente en los hechos del usuario tenemos mucho también en ese terreno escuchar mucho más al usuario porque todo nuestro sistema se debe y se vuelca hacia ellos vaya si cuando nosotros mismos tomamos el estado nos ponemos el saco de usuario y recorremos instituciones de salud los miedos que nos surgen las dudas que nos surgen y como yo digo siempre tener un conocimiento importante y cabal de lo que es el sistema de salud si habrá que escuchar más a los usuarios ¿no? bueno la humanización de la asistencia me surgió también de todo esto fundamental ¿no? hablábamos ahí una frase que comparto plenamente de María Cristina la calidad es un acto de amor y en definitiva eso es lo que buscamos como usuarios dentro del sistema de salud el diferencial y el valor agregado más importante es eso en ese proceso de acompañamiento de cuidar como decía Juan Ramón ni claramente los resultados son importantes pero el proceso ese es fundamental sin ir más lejos lo relaciono hoy hice una visita al segundo centro COVID en nuestro país al que instalamos ahora en el antiguo INOT viendo todos esos pacientes de diferentes edades internados en CTI muchos cumpliendo su proceso algunos ya recuperándose estando en contacto por medio de las cámaras contacto directo con las personas o sea vaya si el acompañar el estar el apoyar es fundamental ¿y por qué? porque casi no debe haber una situación de máxima vulnerabilidad de los seres humanos como es una situación de enfermedad y tener que pasar por el proceso asistencial entonces desde ahí que todo esto es fundamental y el trabajo en equipo es la base por lo cual insisto que hay mucho más para trabajar todavía y fortalecer y bueno y yendo puntualmente la pregunta para mí desde el punto de vista personal claramente sí la telemedicina vino para quedarse no tenemos que tenerle miedo claramente como decía no va a sustituir nunca a lo que hace a la relación cotidiana sino que es un agregado más que claramente también nos va a poder permitir acercar muchas cosas que a veces es difícil ya sea desde el punto de vista de accesibilidad por la cantidad de recursos humanos que tenemos como decía Olivia hoy la formación de los recursos humanos que los países necesitan es una materia fundamental y debería ser política de estado tenemos que ir hacia qué cantidad de diferentes integrantes de recursos humanos necesitamos hoy a 10 años a 20 y a 50 para poder asegurar a la población la calidad en lo que se necesita pero la telemedicina nos va a poder arrimar mucho y disminuir mucho esa brecha en accesibilidad entre muchas otras cosas claramente la pandemia lo que hizo actuó como un catalizador y un acelerador que le permitió una rápida penetrancia a esta herramienta que de lo contrario como toda herramienta innovadora y diferente hubiera tenido otra barrera de resistencia que claramente por la necesidad que surgió en base a la pandemia no la tuvo pero sí claramente para mí vino para quedarse es de un valor agregado importante y claramente también los diferentes recursos humanos vamos a tener que ayornarnos en el uso de esta herramienta y de otras herramientas informáticas y de tecnología eso sí claramente quizás es para para otro intercambio aparte pero el uso de todas estas herramientas y las medidas de seguridad y los criterios objetivos que necesitan para su uso también pueden generar o abrir la puerta a determinados peligros de ahí la importancia de su debido uso para obtener verdaderamente el resultado deseado Muy bien muchas gracias Blauco y ya a la pasada respondiste también algo que había sobre humanización de la atención que no lo sabía pero fuiste muy claro en ese concepto y ahora me gustaría dar paso a la doctora María José Britz ¿Cómo lo ves María José todo esto desde los conflictos que se generan usuarios pacientes personal de salud organizaciones intereses creados hoy María Cristina hablaba algo de su experiencia como paciente bueno en fin te escuchamos porque siempre es muy rico el ámbito de todo lo que es gestión de conflictos y mediación bueno muchas gracias Augusto por la oportunidad de hoy estar formando parte de este panel felicitar a los dos expositores porque la verdad es que creo que vamos por buen camino porque tengo una formación jurídica y pude seguirlos y entender perfectamente todo lo que quisieron transmitir es decir creo que ya todos estamos transitando el camino la interdisciplina en primer lugar digo decirles que ya el título en tu mundo global y cambiante el conflicto es inevitable es decir primero que tenemos que ser como profesionales es no tenerle miedo al conflicto y sacarle la connotación negativa que todos tenemos del conflicto es lo que nos hace cambiar es lo que nos hace mejorar es lo que nos hace avanzar por lo tanto como decía como decía María Cristina hoy y José Ramón con otras palabras el gran conflicto que se nos planteó en este último tiempo es lo que del área jurídica hablamos del bien común es el solo pienso en mí o también pienso en otro de María Cristina o el concepto de salud global que nos decía José Ramón en definitiva estamos hablando todo de lo mismo ¿cómo abordamos todos estos conflictos que se plantean en múltiples sistemas hoy en día? hoy es el COVID mañana puede ser otra crisis de otro aspecto bueno creo que la interdisciplina y la interprofesionalidad es una herramienta vital para hacerlo pero nosotros muchas veces y sobre todo en el ámbito de la medicina hablamos de que bueno abordamos los conflictos de forma interdisciplinaria pero en realidad abordamos el conflicto y lo que nosotros tenemos que poner en el centro es la persona todos coincidimos en eso hoy María Cristina decía todo es humano José Ramón hablaba de cada persona es un mundo ahora Blauco nos decía medicina personalizada ahí creo que es el cambio que tenemos que hacer no tratar de solucionar conflictos o problemas y no tratar de atender a la persona que es un todo que puede tener conflictos en diferentes áreas tenemos que saber responder a todo y para eso tenemos que saber escuchar al otro de otra ciencia y también a la comunidad es decir yo había puesto a la sociedad civil y creo que es lo que José Ramón nos decía comunidad como parte activa o un rol activo del usuario hablaba Blauco recién evidentemente que hay que escuchar porque si nosotros no tenemos una escucha activa y una empatía María Cristina también hoy nos mencionaba Clara con el dueño del problema es difícil que podamos gestionarlo de una forma constructiva y como profesionales creo que este rol lo primero que tenemos que ser conscientes y asumir es frente a la realidad que nos encontramos que nadie ya solo con su disciplina puede solucionarle a nadie ningún problema siempre necesitamos de otras disciplinas esa es la primera realidad que tenemos que asumir y asumirla y salir del corsé de todos de alguna manera rígido estamos de nuestra disciplina y que nos cuesta bastante escuchar a otras disciplinas y trabajar en forma interdisciplinaria porque en la teoría está muy bien pero cuando otros vienen a opinar de lo que yo sé muchas veces no nos gusta entonces tener esa verdadera escucha activa el otro creo que es lo que nos ayuda también coincido con José Ramón que desde las universidades tenemos que empezar las mallas curriculares a no solo dar contenidos teóricos sino también en los centros de práctica empezar a realizar prácticas interdisciplinarias donde después ese profesional pueda generar espacios de trabajo profesional interdisciplinario sino es muy difícil si nosotros no formamos también Olivia lo decía a los estudiantes en grado con ese enfoque de su ejercicio profesional que luego sean profesionales aptos para trabajar de esa manera no tener miedo a las diferencias que podemos tener desde diferentes disciplinas evidentemente que frente a un mismo conflicto depende de cómo lo veamos podemos tener diferentes conceptos de él eso no hay que tenerlo miedo hay que visibilizarlo y hay que saber gestionarlo de una forma constructiva pero creo que es lo que nos ayuda a avanzar por otro lado no desvalorizar al otro porque a veces a mí me pasa del área jurídica que lo que piense otro profesional en un proceso judicial y bueno y nosotros muchas veces nos creemos dueños de la verdad y no es así porque la óptica del otro ayuda mucho a ver los conflictos y a solucionar los problemas un montón de veces y no somos nosotros que estamos de alguna manera intoxicados como pueden estar ustedes intoxicados en el ámbito de la salud y por último tener mucha capacidad autocrítica cuestionar las ideas que tenemos preconcebidas que venimos desde el primer día que nos anotamos en una disciplina especializarnos y animarnos a opinar sobre otras disciplinas con fundamentos animarnos a investigar estudiar hacer proyectos con otros de otras disciplinas y empezar de alguna manera formarnos a tener una formación continua e interdisciplinaria y por último creo que todos lo dijeron creo que en el ámbito de los conflictos creo que el gran desafío es trabajar en forma preventiva en poder generar protocolos de prevención de conflictos en muchas áreas que creo que la pandemia que fue un conflicto general nos dejó en claro que nos falta un montón de prevención y para terminar creo que para salir fortalecido tenemos que apostar a la gestión constructiva de los conflictos en todos los ámbitos yo creo que los sistemas de salud los equipos de salud los vínculos esto va a generar un desgaste importante que hay que tratar de luego restablecer pero también va a generar un desgaste en los sistemas familiares en los sistemas educativos en los sistemas sociales en general por lo tanto creo que desde el granito de arena que cada disciplina puede poner darle una gestión a cada conflicto con abordaje multidisciplinar interdisciplinar interprofesional como lo querramos llamar basándonos siempre en la persona y tratando de salir fortalecidos porque realmente los vínculos a nivel social van a quedar desgastados y creo que tenemos que apostar a eso muchas gracias a usted bueno muy bien muchísimas gracias María José la verdad que una visión bien integrativa de todo esto que hemos charlado la gestión constructiva verdad que dice María José de los conflictos y que bueno que nosotros profesionales de la salud lo vemos en el día a día verdad desde la puerta de emergencia hasta el cuidado crítico desde el primer nivel de atención hasta la internación convencional en este momento tenemos un conflicto y es que el doctor José Ramón Martínez Riera está ya en la noche en España y le están por cerrar la universidad pero es un conflicto fácil de resolver porque estamos en hora y ya estamos en un minuto estamos terminando estamos pasados de hora en realidad porque ha sido tan atractivo el tema tanta interacción de nuestros participantes ahí dice María Antonieta Rubio Tirrel una querida amiga desde Brasil cómo obtener la interdisciplinariedad y el trabajo en equipos y la educación es aislada en el área de la salud es cierto María Antonieta pero hay buenos ejemplos en Latinoamérica nuestra facultad de ciencias de la salud en la universidad católica son 12 carreras de grado donde estamos haciendo una apuesta a la interdisciplina y a la interprofesionalidad donde hay muchos cursos y proyectos donde aprenden juntos para luego trabajar juntos que habría que empezar a transmitir verdad nosotros estamos muy confiados en el modelo pedagógico que hemos desarrollado pero bueno como dijo Iblauco de otros temas daría para otra open lecture que no descartamos hacer creo que los temas de telesalud telemedicina teleenfermería o tele cualquier profesión de la salud pueden ser muy interesantes para abordar yo la verdad que bueno no tengo más que agradecerles esto daría para seguirlo charlando pero ya vamos en casi dos horas de conferencia por respeto a nuestros expositores a nuestros panelistas y también a la gente que está conectada que sigue conectada verdad tenemos más de 120 personas que siguen conectadas escuchándonos pero bueno creo que podemos dar un buen cierre a esta actividad salvo que los expositores o los comentaristas tengan algo más que decir a mí me gustaría agradecerles especialmente por su participación verdad en el día de hoy y bueno para terminar bueno poner acá estas cuatro banderas que han sido los países que hoy nos han representado Argentina Chile España Uruguay tener esta visión aparte de todo lo inter internacional también me parece que ha sido muy bueno de mi parte un agradecimiento muy especial a los expositores que son amigos también de la vida y un agradecimiento muy especial a los comentaristas que también son amigos de la vida y bueno dejarles así nada José Ramón que nos des dos palabras de despedida lo mismo Cristina Olivia Blau Cúmero José pero cortitas así podemos terminar esta conferencia que ha sido un éxito y de que estoy muy agradecido Bueno pues yo no puedo tener más palabras que un agradecimiento y segunda de una gran satisfacción por haber podido compartir conocimiento experiencia y por qué no sentimientos sobre temas tan importantes y que tanta trascendencia tienen para la salud comunitaria muchas gracias por las aportaciones y un placer un placer y muchas gracias Augusto por invitarme a esta a esta reunión que desde luego ha sido una verdadera satisfacción muchísimas gracias a todas y a todos el micrófono Sí gracias José Ramón en el chat hay decenas de comentarios saludándote gente que te conoce de diferentes países que se ha conectado mandándote abrazos virtuales así que te los transmito también por este medio sos un excelente colega y referente internacional y estoy muy agradecido que hayas estado María Cristina amiga escuchar dos palabras dos palabras primeramente agradecerte quiero felicitarlos por el panel que conformaron realmente fue gratificante poder escucharlos gozar Ramón a María Brisa Olivia a Blauco Rodríguez distintas miradas pero que en realidad queremos lo mismo queremos que el ser humano trabajar por el bienestar del ser humano y también nos dimos cuenta una vez más que algo tan simple que la universidad es el crisol donde se forman los profesionales y creo que desde ahí tenemos que empezar y si nos cambian los problemas bueno empezar de donde nosotros estemos donde estés haz lo más que puedas tenemos que cambiar porque si no esos profesionales lo que no tenés no lo podés dar entonces hay que fortalecerlos en esta mirada que vimos hoy y por supuesto también en esto que me gustó tanto de José Ramón la mirada que él dice de la responsabilidad comunitaria nosotros cada vez tenemos que hacer participar más al ciudadano no solamente el día que va una votación tiene que participar siempre porque todo lo que hacemos es en pos de su bienestar así que bueno mil gracias mil gracias y bueno un placer conocerlos a todos muy bien bueno gracias también en el chat muchos saludos para vos hay mucha gente conectada a Argentina y muchos que han sido alumnos tuyos ponen acá en el chat desde hace tantos años Olivia dos palabritas desde el otro lado de la cordillera bueno agradecer también y decir también que la salud no es solo una responsabilidad del sector salud sino que juega muchos factores y muchos determinantes sociales por lo tanto estamos comprometidos a hacer trabajo de intersectorialidad y de colaboración pero empezando por la universidad y si no se está haciendo en la universidad hagámoslo en nuestro propio espacio que eso va a ser un granito de arena que va a empezar a ampliarse por una pregunta que tenía María Antonieta Tirrell y que es así hay que empezar exacto muchas gracias Olivia dos palabras Blauco desde el Colegio Médico del Uruguay por favor simplemente agradecer a todos un placer haber formado parte de este panel y este grupo e invitarlos a todos a esto a recorrer la experiencia del verdadero trabajo en equipo desde el punto de vista de integración porque una vez que nos podemos permitir es como decía un poquito María y eso escuchar a todos en sus diferentes roles y utilizar eso para poder crecer uno mismo y poder prestar mejor calidad asistencial los resultados son otros sin duda muchas gracias Blauco por tu participación y por todo ese impulso que le has dado al Colegio Médico desde que estás al frente de esa gestión María José dos palabras para despedirnos bueno agradecer y la verdad que un gusto y animarnos a seguir en esta línea que creo que en Uruguay tanto a nivel de la universidad estamos tratando de seguirla y a nivel del colegio en el área salud se está trabajando y también con otras áreas no solo en salud con el área educativa con el área comunitaria es decir creo que es eso la alianza con la sociedad y la academia para poder seguir desarrollándonos así que bueno muchas gracias María José María José también es la directora de la maestría en mediación y gestión de conflictos donde abordamos todos estos temas y mucho más y también hay dos maestrías en curso en la universidad que tienen que ver con estos temas una es la que acabo de nombrar que la dirige la doctora María José Brits así que cualquier consulta nos la hacen llegar y la otra es la que estamos lanzando la maestría en gestión y salud pública que ha sido un éxito por los dos temas que une una es la visión de los gestores con la visión de los alubristas ya tendremos de invitados allí como profesores al doctor José Ramón Martínez Riera un experto en el tema la doctora María Cristina Ferrari y a otros invitados internacionales gracias a todos los despido en esta tarde que tengan muy buen fin de día cuídense mucho vamos a salir en breve de esto y nos vamos a poder encontrar si Dios quiere en el Uruguay o en cualquiera de sus países un saludo especial a todos los participantes más de 100 personas que siguen conectadas ha sido un gusto contar con todos ustedes hay profesionales de todas las áreas hay estudiantes de nuestro posgrado de gestión de servicios de salud y hay bueno profesionales de las más diversas áreas que ha sido un gusto estar esta tarde junto a ustedes que pasen muy bien y cuídense mucho un abrazo un saludo a todos cuídense gracias a todos ¡Gracias!